A un toribe o carambola A un toribe o carambola Se le antoja a Doraí A la hora un viaje hacia la luna En su moderno penetril Y todos creen que está loco Porque se quiere morir Pero él es dueño de su vida Y así lo quiere decidir Don Toribio, Toribio, carambola La bola, Don Toribio quiere dar El primer viaje a la luna, caramba Don Toribio, Toribio, carambola La bola, Don Toribio quiere ir A la luna en un estomacal Don Toribio, Toribio, carambola La bola, Don Toribio quiere ser Igual que Yuri Gagarin, caramba Don Toribio, Toribio, carambola La bola, la bola La bola, la bola, la bola Pero mira Don Toribio, camina, carambola La bola, la bola, Don Toribio, toribio, carambola La bola, la bola, Don Toribio, Toribio, carambola La bola